p p p p p p p día 58 de ea efe 24 mensaje del equipo de fc fc pero en directo bueno que sí que cada pro tiene su jugador y sube arroyo el roi site el dinero como pero no han puesto muchos objetivos del fc pro este yo tengo aquí para comprar para comprarnos y decimos a yo vi a yo vi hay obra y me está yo vi yo vi pero creo que cogió a todos los nigerianos y no me equivoco en las selecciones estas es más malo un poco más de agilidad de equilibrio ahí y tiro es un cheto que tiene para ser largos y hoy a yo para mí puedes conseguir sobres muchos y experiencia mira a 246 juega 10 marta 4 entonces los ayer me hice estos dos abrir los sobres no me sale una mierda completa el objetivo de completista de puzzle de fc pro esto que es como lo completista de puzzle de diario de fc pro no sé qué cosa es esto completa el objetivo completista de puzzle de fc pro creo que es un es un sbc completa el objetivo completista de juego de fc pro no entiendo el puzzle de fc pro pero esto no no entiendo es un objetivo completo para completar todo el tiempo además se nos ha salido el juego de mí y si no sólo peta el juego no muchas gracias me tengo que salir del puto juego no queréis algo lo que reiniciarlo qué asco volvemos 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 viajero volvemos hemos empezado bien pero me enamoré de no me dan partido al menos el error está always bien always bien un poquito de agüita en realidad esto no es agua eso es vodka es i i para ver rápido ¿Qué hay que hacer aquí? Margar de goles Dos goles Cinco goles Con un futbolista de Portugal Aquí complicado Con tres futbolistas La Premier Tampoco quiero a Diego con Jota Juega 2 Juega 4, juega 6 Juega 10, juega 4, juega 8 Y aquí es hacer SBCs Que van saliendo cada día Vale, pues volvemos a Rivals Se ha vendido esta también Let's go to Rivals A ver si hoy se puede Bueno, me decía que hoy se puede jugar Pero que va a ir igual de mal Pero bueno Van a jugar una mierda Va a ir fatal Pero bueno Vamos a que salí ya y chaval Mírale, mírale que carita bonita ¿Qué es el de ahí? A ver si hay alguien jugando No me tengo que ir a suerte Otra vez que has cogido lo que no he jugando a estas horas Con el servidor no hay nadie 14 de ping Es la primera vez que tengo 14 de ping No, no, 30 de ping Este que está al lado ¿Qué? A ver si es verdad A ver si va bien Un Champions no me clasificaba allí He pasado vastísimo Porque iba fatal el juego Por eso El mejor fútbol de división No quería ni clasificarme ¿Qué tal? Ok, te has casado Vigo Que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Llevao que me quede de Lo creo Qué parado No me clasificaba en el FUT Champions No me he pasado tío Porque iba fatal la puta conexión No podía ni jugar a Yerty Es posible jugar a esa mierda No te has clasificado No Vamos, qué golazo Bueno, que ha tardado en dar el pase No me cago loco Uff, qué parado Es el portero ya, ¿sí? DUDEC ¿Qué es DUDEC? DUDEC Oh No sé si me estás escribiendo Yo no lo he dejado Yo no lo estoy viendo O no me estás escribiendo Ah, vale No estás escribiendo Esto vuelve Vale, sí Haces veces Hácitelo del Del DFC Pro Si tienes Pues Un mazo sobre esto Bueno, hoy parece que va mejor ¿Eh? Puto juego ¿Cuál es Rivals? Es grande Es que te lo digo No me clasificaba Porque Paso Es que va fatal Puto juego Últimamente No sé La actualización Hace dos o tres semanas Va fatal, tío Que no puedo ni girar Ni dar dos pases No sé si a ti te va igual A mí, tío Amazing O sea, va mal, tío Fatal, eh Bueno, este mientras va Con el elemento mejor Porque Lleva aquí sobrazos Y experiencia, vamos Mira que es ahí Qué giros Pero hoy parece que va mejor Para el interior No sé si a este partida Pero Qué pase Oh Oh ¿Dónde me caí, no? Héctor Bellerín Recibe Jules Koundé Caminante Pero es que no, no entero Pero a ver si sale el puto balón Que no No veo 77-84 En el pack de Más 82 Joder, puta madre Ya ves Y ayer en 2 de Más 85 Creo Que fue Renard y Mappi León Tío Y las tenía repetidas Las dos Me cajo en la puta Héctor Bellerín Este partido parece que va bien ¿Eh? De 184 Bueno, no es tan mal No es tan mal Eso de ese tiro Este partido ha ido bien Al ver Al final tampoco es que hubiese sido otro mundo Pero No se ha girado No se ha girado No se ha girado También hayas completado aquí un huevo de miedo También Tanto, tanto, tanto Mira, mira, mira Marga 4 Mira Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Tanto, tanto», notado Tanto, 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 tantes y me quedan 2 y me queda un huevo en 40 un sobrecito un sobrecito se viene que es esto a un oro premium de joder pensaba que la otra cosa no sé por qué me pensaba que era la esta de Egipto me rayo que flip que rayada me he llevado digo Salah me pensaba que era la bandera de Egipto hostia que rayada vale que si gano estoy en tercera si gano si gano no me voy a squad battle si chico y me lo trago en 2 segundos sobres y y y y y y y y y que tal saludos como estáis aquí estamos una vez más para disfrutar de un partidazo de fútbol esta vez en el estadio do dragao joder que asco de equipo tú no la conexión en rojo era todo sieres qué asco atento como vaya este partido comparado con el primero no es un partido cualquiera por tanto y esperamos que los equipos estén a la altura una victoria en este partido les basta para subir yo creo que se lo merecen Reus Griezmann Parabón Parabón Balón para Llorente roba el balón y desbarata el ataque rival Pacha este será el dibujo del Wolves para el día de hoy hoy el equipo visitante sale con el once de gala Fernamente informará en defensa acompañando a Héctor Bellerín que estará en el lateral turno hoy en la medular para un clásico Makelele que jugará junto al torre de la red de la red y Griezmann será quien lleve el peligro a Río pero este que juega más raro el chaval que es para adelante esperando hay alguien por hablar los centros los guardos los centros con esa que no llego a ningún pase está rayando por esa buena jugada tremenda visión de juego yo pase uff que hace pase Royce tú y que va a ser la de Gued de Gued es que tiene este de baseada bueno te quitas o que o que eso veremos si no se lleva una monetación una vez termine la jugada recupera el balón con valentía ahí puede encontrar el hueco fuera juego se ha tirado por el medio hermanito va a tirar por el medio Bauman tío muy inteligente la defensa muy inteligente muy inteligente muy inteligente es perfecto para hacer la mente tiene opciones de colgarla atención atención menudo puta pero es polla no más que asco llorente por eso P 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 ¡Vamos! sus pies me tocó un rato de nuevo prenda oscrito o no se va a subir o prenda va a subir hoy ha subido bien colocado en defensa en cualquier acción recuperas la pelota mamá hombre no parla otro mal venga estamos en tercera let's go en tercera división por fin dio tres no? tres golitos no sé si esto es un SBC o que pollas es es que me ha rayado es que no está en un momento no voy a la cabeza Gracias. Gracias. El nombre. La conexión va llamando被 al culo. Switch. Ojo! ¿Está en Twitch también? ¿Queратan directo? se juega pero es un pesado tú la quieres pasar ya para delante y el equipo visitante va a dar de qué hablar aquí lo vemos pero yo también empecé y hacer vamos a ver esto te pasa en la cabeza no sé porque te están tirando por el muchísimo medio pero la solidad defensiva ha sortido efecto y recuperan el balón 1 pero pensaba que era el árbitro se inventa el pase con esa parada acaba el peligro tu reflejo le han ayudado a reaccionar rapidísimo lo que hizo un SBC pero bueno de los del fc pro es hay dos si no me equivoco del fc pro de dos pros han perdido la posesión el hijo me llenís pero si no me equivoco y por ella el jugador o yo cancelo y cuidado que puede haber ocasión como intercepta el pase ha estado providencial Karima de Yebe Royce recibe el balón regresa Griezmann ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Quieren robar la pelota Pierden la posesión del estérico esa es de las que al público le encanta Jules Koundé turno de Griezmann Karima de Yebe un centrito es lo que necesita esta acción una interceptación muy importante cancelo presionado conduce la pelota hacia arriba podría adelantarse si marca y el balón acaba dentro va a seguir nooo se pira se pira se pira estaría un bro la jugada de lado a lado ¡Ay no! me hizo la lomba y ha llegado la cosa el descanso está ahí ahí y jugando en casita sigue por delante en el marcador ¿cómo lo has visto Mario? pues hasta ahora estamos viendo un partido bastante igualado con un resultado muy reñido el descanso eso sí la diferencia ¡Espera que pueden marcar! y apareció para acabar con el peligro ¡Pepieza! 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 ¡Que te ibas eh! ¡Que te ibas eh! ¡Que te ibas eh! ¡Que te ibas eh! ¡Ahí se iba mi chaval hombre! ¡Para que lleva un tiro tú! ¡Mejor! ¡Tienes el puto cojo este! ¡Aquí hay que tener cuidado! ¡Mucho cambio! ¡Me parece mío! ¡Están chetaos los tiros estos flojos y por abajo! ¡He metido dos y algo de meter uno así! ¡Borrarete eh! ¡Cá devastating! ¡ Depression! ¡Qué pinta no? ¡Como que los tiros estos por abajo así como... Como que los porteros no llegan a ellos no sé nada sensación no sé todo así a mí me ha metido dos así yo he metido dos bueno yo he metido uno tres tiros de esos han entrado por abajo y el portero como que no llega toma caramelito para el espectador buena recuperación tras pérdida rebaña el balón enseguida ya se preció me metido mira 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 ves el tiro como que por abajo y despacito entra el portero se raya se me da la sensación de hoy porque de ayer no estaba mira su gol mira su gol como que no llega el portero no lo estoy jugando me da un porro la sensación envío directo al área Ricardo Carvalho se quita el balón de encima que no hombre crazy se mueven en zona peligrosa ahí está que es ese segundo tiro que hace ahora me remonta lo sabía lo sabía que está escrito hermano me parto la polla parece que está escrito esto me va a remontar y ahora y me remontará interviene interviene bellingham arvin red oh el estadio está pidiendo a gritos que chuten a portería y ahí tenemos el gol 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 vuelve a adelantarse ahí vemos de nuevo la definición muy difícil lo que ha hecho teniendo la defensa tan encima ha tenido que sacarse el disparo con muy poco espacio Ricardo Carvalho recibe Joao Cancelo Maidi resiste bien ante la presión ya no hay nada que perder se acaba el tiempo y van a por el empate le están dejando avanzar por la banda que bien ha visto ese pase Royce esa parada les mantiene cerca del empate muy buena intervención solo necesitan un gol para igualar el encuentro la tiene Makelele zona de Yemi levanta la cabeza en busca de espacios ¡ay! de puta me da me da ganas a mí de unirme y todo si el equipo logra aguantar el tiempo que queda lo tienen hecho a ver si levanta la cabeza y la pone te voy a hacer el tiempo a ver si me salga ya al partido le queda un suspiro últimos dos minutos ese balón promete mucho a Deyemi con el esférico pelota para Griezmann para el equipo de casa hemos visto un partido reñido lo que ha tirado tres veces ¿cómo se llama? voy a buscar a ver si está en directo a ver si está en directo no sé 7HELABR 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 ¿no? 8HELABR este chaval que haces esto abriré los packs 3 más 86 o 2 más 87 3 más 86 2 más 87 86 ahora que sale vamos dame algo va a dar una puta mierda Portugal MC creo que lo tengo repetido creo que los tengo repetidos me cago en su puta madre exactamente correcto que hago voy a meter en un sobre o algo que sobre los métodos si es que no hay ningún sobre para hacerse descarga tampoco voy a hacer ningún solo la de if que va a salir sirva que coño va a salir paso paso, paso, paso para afuera voy a ver si me puedo hacer más de esto de papel voy a ver si puedo hacerme que hemos conseguido aquí el 20 ya está hechísimo más sobre aquí que son juega 4, juega 6, juega 10 marca 12 me queda uno aquí marca 20 vamos a hacerlo vamos a hacerlo en unos 4 battles aquí de chile espero que no se yo uno vamos a hacerlo como siempre puto pesado eres Marco? es Brand, creo que ya lo tengo arrepentido eso si Brand para dentro Julien vamos más 84, cuidado aquí ostia esto que es y luego quita Modric quita Modric que me puedo hacer de esto Julienes que es 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 O uno más. O uno más. O uno más. Tenemos tres más hechos aquí. O uno más. bueno tanto y no en una mierda no está bad el bayern munich Zawitouske Arrayado, digo, por algún way Tremoderecho Aperseñame esa esencia Debo estar repetido Vale, pues estaría en eso Y vamos a darle grado y unos squad battles Y me hago ¿Qué me tengo que hacer? ¿Qué podemos hacer? Uno de Portugal No, es que esto Cinco goles de squad battles Un futbolista de Portugal Vale, ahí puedo meter en vez de Arroyce A uno de Portugal Estoy haciendo el roto de knuckles Ok Luego Aquí jugamos uno Hay que marcar nueve goles más Nueve goles luego ¿De aquí qué queda? Aquí me quedan un huevo ¿Cuánto queda aquí? Nueve días Uff, pereza Aquí me quedan un huevo también Y aquí me quedan veinte Vale, vamos a meter uno en Portugal Vamos a jugar los squad battles Arroyce Arroyce Por un en Portugal Y a dar asistencias Sí o no Dembelec Ojalá, ojalá Ojalá un Dembús Bueno, ahora Puedo jugar aquí, ¿no? Ah, lo que No, derecho Bueno, te voy a meter ahí Por meterte Es asistencia, hombre Saludos a todos Allá donde estéis Lo primero que hay que destacar Es que hace un día fantástico Me voy a meter nueve goles Y a mi lado tengo a Unas del deporte rey Dar asistencias con Bernardo Silva Es un partido en el que ambos saldrán a darlo todo para llevarse la victoria Se viene, se viene Dembélé Lo está cargando en el FIFA Está cargando Dembélé ahí Pedro, hostia Yo tengo a Pedro Yo tengo a Pedro Y transferible En fin O transferible No tengo ni pute Pero ahí están muertos Hostia, ¿qué hago tú? Se me fue Regalan ese saque de banda Bernardo No, tío O te vas a hacer de ir También Hombre Pero no, 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 no Quieres dar el puto pase Qué pesadillo Mira, pues con Bellerín, tío Para don me cago en tu prima Para don me cago en tu prima La tontería El puto Bernardo lo único que hace es caerse, tú Hay que levantar, cojón Oh, oh, oh 7, 7, 7, 7, 7 7, 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 8 Muy inteligente la defensa Uh, oh, 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 oh 6 más, 6 más Pero te va a dar más rápido, ¿no? Hostia Yo creo que es la primera vez que me tiran a la puerta en los palpates Aficionado Creo ¿Dónde está Bernardo? 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 Sí Uh, joder Vamos, vamos, vamos 5 más, 5 más Como vamos Bernardo Creo que ya lo hemos conseguido los ases 3 más, 3 más, 3 más Sí ¿Dónde está Bernardo? ¿Dónde está Bernardo? ¿Dónde está Bernardo? ¿Por qué tardas tanto en dar la chile? ¿No sale un buen momento en el de héroe? Mira, ¿qué puede salir? Es que te puede salir mucha miedo ¿Te va a salir? Mira, te lo digo ¿Te va a salir? Grima 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 No te va a salir Grima Grima Venga tú que parado Creo que ya consiguió pasar Si sería meter un poco de pones Haciendo por si acaso Creo que consiguió los así ya Por seros Está chetado eso Está chetado de R1 con la mierda esa De Presta y Flux ¿Cadden and Royce eso? Nada El puto Gattuso tú ¿Qué ha dicho? ¿Quita Koi? Ya que no consigo los putos nueve goles Tú serías retrasado Te va a salir Grimaldo tío No me caso Grimaldo Bernardo Silva Ha encontrado el pasillo Y es gol Otro más para su cuenta Ya van tres Está que se sale hoy Recupera tras ese pase Griezmann con el balón Un té La pincha Y tiene margen Para hacer lo que quiere Balón para Griezmann La parado Espléndida intervención Se produce un cambio En este momento Que va tú Me dio un puto gol ¿Eh? Mete el gol Coño Pasa el logo Defienden con Ahinko Aparece ahí Bernardo Silva ¡Qué balón ha metido! ¡Veremos un golito! ¡Vamos a ver coño! ¡Vamos a ver coño! ¡Vamos a ver coño! ¡Ojo que esa bola bombeada Puede crear muchos problemas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Gol! Suena el pitido final Y los de fuera han logrado Llevarse la vida Cuatro objetivazos Completados ¡Vamos a ver coño! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Míralo ahí, míralo ahí. Mira, 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 mira. He dado aquí un huevo. Huevazo. Cuatro sobres, cuatro sobres. ¿Sensi otra vez? No, no te he dado rayos. Easy. 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 las comuniones hacer más de esta pero pero aunque si te lo guardas no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 77 días y el hermano cada uno más arriba porque ni tomas de rivals a veces a veces se pierde un rollo de todos esos leyes que me he hecho no va a ser una buena para que veas en el sbc de hipo no me salió 13 de ser humano a ver lo que es eso UB1 y Wobby, ¿no? Te hace nombre, chau. ¡Ya! Uy, 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 ¿esto dónde va, no? Muchos evolucionados ahí. Se juegan muchos por Battle Royale. Lucas. No ejecutó bien ese pase. Pasemos ya al once del Founders. Este es el once del equipo visitante. Perla Mendy formará en defensa acompañando a Héctor Bellerín, que estará en el lateral. Héroe también. ¿Qué te pasa, tú? Ha fumado algo. ¿Qué te pasa, tú? De hecho, ha llegado. Hoy me vengo todos los SBC esto. Y la recupera hasta arriba tienes mucho ganado. Partiendo desde la media punta, Marco Roy, Mario, es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial. Has mencionado al máximo goleador del equipo, un jugador indispensable que no suele perdonar las ocasiones que tiene. Ocasión para romper el empate. Y... Marilla, sí, para alguno. Ah, tienes jugador de gol, sí. Yo también tengo, pero es que paso a hacérmelo, porque sé que me ha salido mayor mierda. Y aunque me salga algo bueno, tampoco... O meter, ¿de dónde la meto? Bueno, sé, que se pasa a pasar entre toda mi defensa, tú. Como si, no. Joder, ¿quién es esta, tú? Vaya patas. Vaya patas, tú. Tapaba. Joder, hijo. Sí, vaya patas. Companeos, tío. Companeos. Jaya Tureus. Ramírez. Más. Hay muchos que no vienen más. Siempre. ¿Qué es esta, tío? Me está bloqueando todo. ¿Quién es? Hostia. Alex Grimaldo. El founder se queda sin el balón. Espera, que parece que nadie para esta jugada. Qué bien ha visto ese pase. Ahora sí, ya no te lo paras. Esa paga ya no la coge. Ya tengo a Turea. Ah, es verdad que ya tenía esa Turea se me olvidó. La verdad, ¿no? La verdad, la verdad. Cabrón. Llegó el tanto para empatar. Menos mal que cortó ese pase. Y Wobby. ¡Qué gol de polla, tío! Hostia, tío. Madre de Cristo, chaval. Pero se ha dado el palo y ha entrado sola. Madre mía, qué gol de puta mierda, tío. ¿Quién es esta? Ojeda. Qué coño eres, tío. Hostia, qué gol de auténtica mierda me has metido, Lucas. Lucas, vaya gol de polla, hijo. Auténtica pollísima, tío. Me cago en la puta. Bueno, un gol bueno, al menos. Joder. De los tres que ha metido, el único gol. Gring Pong. Buenas noticias para el cuadro visitante. ¿Por qué nos acercamos al 45? Y lo mejor que les puede pasar después de esto es el descanso, Mario. Pues yo no sé si es que no han desayunado bien o qué, pero no reconozco a este plantel, que palman por dos goles. El problema no es ya que pierdan hoy. El problema es la imagen que nos están dando a nosotros y sobre todo a sus aficionados. La tiene Makelele. Con bendí. El esférico vuelve a Deyemi. Ojo que se viene el gol. Y gol. Gol. Hoy mete todo lo que toca. Y ya lleva a dos en su cuenta particular. Y Wobi. Con el 27, a Deyemi. Cortan el pase de Marcos Llorente. Todo ya así de mierda. ¿Más? Parece que tiene 800 kilos, tío. Hostia, ya si me vaya parado. Te remonto, te remonto a meras. Me han tirado tres y me han metido tres. No me jodas. El segundo ha sido una mierda de gol, tú. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? En cuanto suene el pitido inicial, estará comiendo esta segunda mitad. Uy. Una llosa, hombre. Uy, perdona, tío. Bueno, no hay sí, a lo mejor. Bueno, le da un tol culo, tú, al puto Tiago Silva, de mierda. Vaya gordo también. No. ¿Qué coño ha pasado ahí? Sí. Me dijo. Me dijo. De hecho, sin querer, la de la baserina. Quería tirar de calidad. No sé qué coño he hecho. He hecho una basela ahí sin querer. Como quiere, te gano. Recupera la posición. Cuidado Pues es otro que tarda más crack Prima Cuidado que el balón sigue aún en juego ¿Qué coño hace? ¿Se pone a amagar? ¿Qué hace tío? ¿Qué está pasando? No, que lleva tres tiros O cuatro Ahora con el de antes Tres, cuatro, no sé No, que coño ¿En serio, tío? No, no, no Fuera de juego Balón para el otro equipo Ah, sí, también ¿Qué es ese? No, no, no Ya sin vayas paragones Me está haciendo No, pues ya sé, ¿no? Se nota Se nota que es ya sé No, era correr ahí Se me ha ido, tío Era correr y tirar Ya nootras Ya nootras Ya nootras ¿Qué no le he pasado hoy? Tío, qué asco, tío. Me has tirado dos veces, hijo de puta. Piazo de cojo. No, me va a ganar este cojo, tío. ¿En serio me ha tirado dos veces? Hostia, me cagaba yo ahí en la última jugada. Qué asco, tío. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué coño haces, mamá? Ah, qué asco. Ah, tío, no me merecía haber perdido este partido. No me merecía perder este partido, tío. ¿Qué asco? Es lo que hay. Bueno, pues por aquí todo eso, tío. No me merecía perder este partido. Mañana, mañana más. Muchas gracias a... Bueno, Yehaz, voy a pasarte. Y mañana más, tío. Nos vemos. Chao. Eiffel. Tío. Chaco.